Uy, llegué al lugar de las llamas Vea Ahí están las llamas Llamas Ah, también hay caballos Ahí están, vea Esta es una llama grande Se asustó, quería grabarle bien cerca Estaba para este lado Después se asustó Ahí está Ahí están las llamas Damas Caballos Ahí está Así que son grandes esas llamas Listo Continúo mi viaje